Muebles Diaga, tu experto en muebles de máxima calidad y al mejor precio te invita a visitar su exposición en Alba, Touceda número 24 Pontevedra, y patrocina esta noticia. El Consejo de Vigo no podrá afrontar la indemnización de más de 2 billones de euros que le impone la sentencia urbanística del ámbito de Nebrija, al menos de momento. Esa es la conclusión del Pleno Extraordinario celebrado hoy, una sesión con un único punto del día y que se preveía rápida, sin embargo, el resultado llegó después de más de una hora de debate, intenso intercambio de opiniones entre los socialistas que gobiernan en minoría y la oposición compuesta por Partido Popular y Venega. La idea de los socialistas era cambiar el uso de una partida de 1,9 millones de euros que se iba a destinar a las expropiaciones de los terrenos de la depuradora para pagar las indemnizaciones de Nebrija, un movimiento que el Consejero de Fomento intentó justificar en todo momento echando balones fuera. La rapidez en la gestión de este Pleno, se la voy a explicar y parece mentira que nos hablen de procesos administrativos. Como ustedes saben, una modificación presupuestaria necesita la exposición pública de 15 días, después de su publicación en el boletín oficial de la provincia. Después de esa exposición de 15 días, tiene que volver a exponerse de forma definitiva. Estamos hablando de un mes. Si llevamos esto en el Pleno de final de mes, estaríamos, como ustedes saben contar, me imagino, porque mentir saben contar, imagino que también, saben contar exposición de 15 días, más dos publicaciones en el boletín oficial, estamos hablando de más de un mes. Si la llevamos en el Pleno de fin del mes, que es lo que quieren ustedes, estaríamos incumpliendo una sentencia. A pesar de que el Gobierno Municipal defendió la necesidad de aprobar hoy, por vía urgente, la modificación de crédito para cumplir con los plazos marcados en la sentencia, sus argumentos no consiguieron convencer a ninguno de los grupos de la oposición. El Partido Popular recordó que la decisión judicial da de plazo hasta el 20 de enero, tiempo más que suficiente para tramitar la modificación de crédito y publicarla, llevándolo al Pleno Ordinario, que se celebrará el próximo lunes. Usted dice nuestro gozo en un pozo, en un pozo, pero será vacío y no de agua, con el precio que van a poner ustedes a partir de ese cambio que van a hacer en la concesión, que no estoy muy segura. Legalmente, seguramente bordeen la legalidad y veremos en su momento si tienen derecho a hacerlo. Argumento al que se sumó también el BNG. La portavoz de los nacionalistas habló con contundencia y advirtiendo al Gobierno en reiteradas ocasiones que se encuentra en minoría. Hay un auto que da tres meses a este Consello para concluir a tramitación de una modificación orçamentaria que permita facer fronte o pago de esta sentenza. Una sentenza que incluye os xuros ata o 30 de dezembro. Así que, o que non entendemos é que se faga de esta manera. Tan apresurada es en contar en absoluto coa oposición, sen poder informarse convenientemente, ni siquera se agarda o Pleno do Luns. Se traen un Pleno extraordinario. Con calza nos aforrábamos tamén que tivesen que vir os técnicos oxe para grabar este Pleno, porque se podían vir o Luns y grabalo tamén. Realmente es sorprendente esta manera de tramitar as cousas. Es sí e irresponsable. Ni el Partido Popular ni el BNH entienden por qué se ha planteado como urgente el trámite y creen que el Gobierno municipal pretende confundir y manipular a la opinión pública con sus maniobras. Maniobras como la ampliación de la concesión a la concesionaria Qualia, a la que se ha dedicado gran parte del Pleno. De hecho, el consellero de Fomento en su primera intervención no dedicó ni una sola palabra a la modificación de crédito y, en cambio, vino previsto de un trozo de tubería. Les decimos que menos beneficios e máis servicios, porque a cidade estaba necesitada de inversións. Porque cando chegamos a esta cidade veíamos que Vigo necesitaba, tanto por dentro como por fora, as súas rúas de grandes inversións. Porque non vamos a permitir que as cidades de Vigo, que os cidadanes de Vigo se suministren de agua por estas tuberías. Vos o permitíades, non nos vamos a permitir. Esto non é unha tubería para abastecer a cidade. E as vamos a cambiar, señores do Partido Popular. Por que non se atreven que iso sí que correspondería coa xestión responsable dun goberno en minoría a traer a prórroga do contrato con a Qualia a este Pleno? Para que toda a ciudadanía teña dereito a estar representada e opinar sobre a prórroga do contrato de a Qualia. Por que non a traen? Por que a tramitan como a tramitaron nun día en xunta de goberno? Porque todo se realizou nun día. Hai un informe de intervención do día 22. A xunta de goberno se celebrou no día 22. A aceptación do contrato, da prórroga do contrato por parte da Qualia e do día 22. Acabou a campaña e de repente tiberon tempo para tramitar absolutamente todo nun xo día. Que tenemos que tener un plan económico financiero adecuado para poder hacer frente a las sentencias. Esto non é unha sentencia que nos haya venido un día para outro como non viene ninguna. O plazo son tres meses, non é un mes. Teníamos tempo de sobra, non se teña por que traer aquí. Explíquenos o porqué desta prisa. A sentencia e o caso viene de antigo e o conocían perfectamente cando tuvieron o caso Miraflores. Perdone, señor Fon, pero eu por lo menos non me aparto do tema. Non digo que é o señor Feijóo que teña que pagar as tuberías, ni hablo de Mario, o de Mario Bros, para as tuberías porque non teñen relación con o caso. Hablo de quien tiene responsabilidade de gobierno, que son ustedes. Seguramente ustedes non entiendan a relación que existe entre o crédito e a Qualia. O problema que detecta a oposición é que o Concello se ha visto obligado a ampliar a concesión a esta empresa para poder hacer frente a esta modificación da partida da depuradora, por falta de previsión. Lógicamente se tenga que pagar a sentencia, coincidimos con o que acaba de decir el BNGA, pero non en como se plantea esta modificación de crédito. E además, por que la plantean quitando un millón novecientos mil euros de la expropiación dos terrenos da nova depuradora? Precisamente por o que acaban de hacer hace pocos días, por o pacto que han hecho ustedes con a Qualia. Se non hubieran hecho ese pacto, precisamente non podían quitar esta modificación de aquí. Tambén en el asardinamento de Alameda de Navia, los suros del préstamo del ano 2010, para que les dé esa cantidad. Tenían que tener previsto la posibilidad de que se tuviera esto. Por que nosotros lo presentamos en el 2010? Por que teníamos claro que en el 2010 se tenía que hacer frente a esto? Hablamos del año 1990, señores. Hablamos del año 1993. El alcalde Manuel Soto fue el que prometió a estos que recurren, fue a los que les prometió que iba a hacer un cambio de actuación. Claro que había que haber actuado antes. En el año 2004, si en vez del señor Figueroa lo metieran en un cajón y no intenten engañar a la ciudadanía, está aquí el auto y si quieren se lo leo otra vez. Desestimación presunta de la solicitud formulada por los autores ante el Ayuntamiento de Vigo y ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de la que era responsable el señor Figueroa. La gente de Vigo no os cree y no os quiere porque sois unos mentirosos y hoy volvisteis a mentir en este pleno. La rapidez del trámite, señor presidente, ¿le molesta lo que le digo? Un pacto con Acuali ha cerrado por la puerta de atrás que según la oposición condena a los vigueses a seguir pagando un recibo del agua que está por encima de la media gallega y que ya ha sido denunciado en varias ocasiones. Vostedes seguen penalizando a ciudadanía. Por certo, saltándose un acuerdo plenario, un acuerdo en lo que vostedes se comprometeron a revisar as tarifas de agua o antes posible. E isto evidentemente impide y son plenamente conscientes facer esa revisión. Tras la polémica levantada por la ampliación del contrato con Acuali, el concejal de Fomento ha querido dejar claro que la prórroga no supondrá una subida del recibo del agua y ha anunciado incluso que se planteará un nuevo sistema de tarifas. Nosotros estamos garantizando que el recibo del agua no va a subir en los próximos años. Y no solo eso, nos comprometemos a traer aquí al pleno de este ayuntamiento una nueva tarifa del agua. Una nueva tarifa del agua. A ver si contamos con el apoyo de ustedes, porque creemos que se puede hacer una tarifa más eficiente. Pero sobre todo con este concurso y con este convenio estamos asegurando y garantizando que el agua no va a subir y sobre todo estamos garantizando que las empresas no van a tener más beneficios. Regades ha destacado que la decisión de ampliar el contrato de la concesionaria garantizará inversiones en la ciudad y permitirá asumir operaciones de crédito como el pago de Nebrija. Por cierto, y aunque nadie se acuerde, el único tema de hoy era la modificación de crédito para asumir la sentencia y no consiguió salir adelante. El Partido Popular votó en contra y el Venegás se abstuvo. Informaremos puntualmente a autoridad judicial de a forma na que se procederon as votaciones impedindo que se cumplira unha sentencia en este pleno. Non habendo máis puntos de orden do día, se levanta a sesión.